Dentro de una semana, el próximo 7 de octubre, se cumple un año del inicio del conflicto en Gaza. Doce meses después, la guerra no solo se detiene, sino que se está extendiendo, en este caso al Líbano, en una escalada de enorme gravedad. Esta espiral de devastación en la zona es insoportable. Y quiero ser muy explícito, aprovechando esta tribuna. La comunidad internacional no puede permanecer callada ni un minuto más ante la masacre convertida por desgracia en rutina. No podemos normalizar la muerte de civiles inocentes, de niños y de niñas, ni asistir impasible al cuestionamiento que sistemáticamente se está haciendo en el mundo del derecho internacional humanitario. Es hora de decir basta. España va a seguir luchando para poner fin a la guerra en Ucrania y también en Oriente Próximo. Y no vamos a dejar de trabajar por la desescalada, la vía diplomática y el respeto al derecho internacional. Nuestro compromiso por la paz es y va a seguir siendo inquebrantable, como lo es el de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española. Y si la comunidad internacional se atrinchera en su silencio, nuestra voz se oirá aún con más fuerza para defender la legalidad internacional y la paz.